... ...iluminan, colorean y decoran... ...una vez al año da gusto verlo hija... ...pero también contaminan... ...pues menos luces... ...con tanta concienciación por lo ecológico... ...restringir un poquito, efectivamente... ...España es el país europeo con más contaminación lumínica... ...por delante de Alemania o de Francia... ...sí que es verdad que hay una exageración de luces... ...y estos días echamos más leña al fuego... ...me parece bien que decoren... ...pero con un poco de sentido común... ...y encima como hay muchos alcaldes por él... ...que están picados unos con otros". De media en las ciudades españolas... ...la contaminación lumínica ha crecido un 2% este año... ...en parte porque la tecnología LED... ...consume menos energía y se abusa de ella. Se puede buscar forma de... ...con las luces sin contaminar tanto también. Si se puede reducir hay ciudades... ...que solo hay X calles luminadas... ...no es necesario adornar la ciudad entera. La iluminación navideña va a brillar 200 horas... ...durante más de un mes. Me gusta haberlo iluminado... ...y creo que llama a la gente. A lo que hay que sumar el ruido. Como de jóvenes no hemos vivido esto... ...nos parece todo precioso. Ambas luz y sonido en exceso... ...pueden provocar según los expertos... ...trastorno de sueño o estrés. Oh, what fun it is to ride in a one-course open space. Hey!